Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Chemical, de Post Malone. Empecemos. La canción habla sobre la intensidad de una relación emocional y cómo esta conexión puede ser difícil de romper. La oxitocina se menciona como una referencia a una hormona asociada con el apego y los vínculos emocionales. La letra habla sobre cómo la presencia de esa persona especial hace que todo esté bien, incluso cuando el narrador regresa a la realidad, las cosas no parecen iguales. El narrador describe la sensación de estar atrapado en esta relación, a pesar de que puede ser destructiva o confusa. Aunque sabe que está rompiendo sus propias reglas y que la situación no es saludable, no puede dejarlo ir. La referencia a Chemical, Químico, sugiere que esta conexión tiene una base emocional y química que es difícil de superar. Se menciona como la relación puede ser caótica y problemática, pero a pesar de ello, el narrador sigue involucrado. Se hace referencia a situaciones de estar fuera de una fiesta o peleando en un bar, lo que puede representar los altibajos emocionales en la relación. A pesar de todos los problemas, el narrador no puede liberarse de esta conexión intensa y emocional, incluso si reconoce que es fucked up, complicado. En resumen, la canción explora los desafíos y la intensidad emocional de una relación difícil de dejar atrás, a pesar de sus problemas y complicaciones. La química entre las personas involucradas parece ser la fuerza impulsora detrás de esta conexión profunda y persistente. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.